hoy chicos cada vez hay más razón que haya un evento a ver con el punto y cero inestable muchas grietas que por el mapa me refiero grietas estas de portales que solo salió kratos, predator y tal y luego predator pusiera sus cosas en la casita del cazador y ha salido ya un archivo de eventos de estas de eventos entonces es este como veis aquí event mode modo de evento como si ponen mlt de como lo ponen ahí el mlt salvar al mundo un nuevo modo de juego creo que es evento creo que van a poner aparte un cuadradito que solo es modo evento a lo mejor es parte del evento pero aquí van a empezar a meter ya los archivos del evento poquito a poco lo irán probando y metiendo y han metido en esa carpeta itens para equipar las manos vacías durante los eventos y que esto sería a lo mejor que cuando esté en el evento te saldría este iconito o sea que no puedas tener ni pico ni nada nada que está de manos vacías te saldrá un cuadradito como esto manos vacías y que no podrás ni picar a ver en todos los eventos siempre hay el típico que te empieza a poner en frente las construcciones y da mucha rabia o sea entonces metenían esto de manos vacías y tal para que lo sepáis esto es mano vacía para los eventos que no puedas picar que no puedas construir ni nada que te saldría ese cuadradito entonces y indicios de eventos sí que ha habido siempre desde principios de temporada pero esto lo confirma o sea es que pensar que a lo mejor a final de temporada no pasa nada o sea que creemos que va a pasar algo de del punto cero no sé qué y a lo mejor decide formar bueno tenemos eventos preparados los programas y los archivos y todo lo de fortnite lo hacen programadores y están en estados unidos imaginaos que los de estados unidos no pueden trabajar porque allí hay covid todavía o sea no pueden trabajar se les resulta muy difícil llevar esos archivos a los servidores porque son muy pesados y por correo no se puede enviar entonces imaginaos que ocupa 20 gigas todo lo que tienen preparado y por correo no se puede enviar entonces por eso muchas veces eeeh hace falta que llegue el tal el programador a lo mejor solo se puede programar allí y no lo pueden sacar del trabajo ¿entendes? eeeh pero evento va a haber o sea con el punto cero inestable y la grieta por ahí colgando eeeh va a haber evento y ya que ha salido ya esto entonces eeeh eventos va a haber no sabemos cuándo en la catorce digo la trece punto catorce digo cuarenta eeeh a ver trece punto cuarenta saldría la 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 esta los archivos de cuenta atrás eeeh cuándo va a ser objeto de que va a haber en el evento un montón de archivos eeeh en masa va a haber entonces eeeh es una de las autorizaciones que te dice la mitad de 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 todo no? que que cuando va a durar eeeh que se va a explotar el punto cero y va a haber un agujero negro satira tres días no se sabe así que yo lo dejo ahí así que chicos nos vemos adiós y para que sepáis que ha añadido este objeto y que esto confirma que vamos a tener el evento así que chicos nos vemos adiós y y y